Sigue tocando y tocando, mira que la pelota te pica, no hay excusa, no se le pico, tienes que saber como es el camino, tienes que aprender a jugar en este terreno, listo, ahora hacemos entra y sale, por la izquierda, por la derecha, y para por la derecha vamos, este, no, 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 no,